Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Estamos aquí en la fiesta del Partido Comunista de España del año 2022 y nos encontramos con Lucía Socan, cantante, escritora, activista, memorialista, no sé cuál poner primero, pero bueno, los tres a la vez y todos al mismo tiempo. Y vamos a hablar en esta entrevista del discolibro La Voz de la Memoria, un libro en el que, bueno, ella va recordando, pues yo creo que esa parte de la actividad que complementa su tiempo y su compromiso político y social como es el tema de la memoria. El libro lleva también un CD que es Antología Roja y un discolibro que ha contado con colaboradores muy importantes. Bueno, mencionar algunos, Aitana, Alberti y León, Vázquez de Sola, Pinilla, Víctor Casau, Esma Cohen, Vicente Celiu, Felipe Alcaraz, etc. Y luego, tras más de 15 años de carrera, 15, 15 ya, madre mía, de carrera, cantando como dicen a pie de fosa el tema de la memoria, ha nacido este discolibro. ¿Cómo nace la idea de este discolibro? Pues en verdad, nuestros compañeros de la cooperativa Trapasueños nos propusieron sacar un discolibro, en este caso poniendo en valor a la gente joven que hacíamos cosas, que hacen cosas alternativas, que son importantes y que es necesario, ¿no?, para todos y todas darlos a conocer y en este caso de manera de libro, manera disco o de la forma divulgativa que fuera, pero que se pusiera en valor y que se difundiera, ¿vale? Entonces, lo primero que hacen es darme la oportunidad de que fuese yo la primera persona a la que le proponen hacer ese disco, ese libro, que a mí, la verdad es que al principio me chocó un poco porque yo, aunque no lo aparente, soy un poco tímida, y nos pusimos a hacer ese discolibro. Habla un poco de mí, habla sobre todo con la gente que he trabajado y sobre todo habla de la necesidad de seguir trabajando, ¿no? Un disco que se llama La Voz de la Memoria, yo empiezo mi activismo a través de la Memoria Histórica, de la Asociación de Memoria, y que desde ahí vamos tirando, puesto que en 2020 nos dimos cuenta que hacía 15 años de mi primer concierto, mi primer gran concierto que hacía, el 19 de agosto de 2005, y tirando de esos 15 años de aniversario, pues hacer esa voz de la memoria para que sirva no solo para hacer un resumen, ¿no?, de lo que ya había hecho, sino como punto de inicio para otras personas que no lo han hecho por los motivos que fuese, que se pueden hacer, que de manera cooperativa y colaborando se puede hacer, y que aquí nos tienen para lo que necesitan. Ya nos ha respondido casi a la segunda pregunta, que era, ¿qué pretendíais, cuál era el objetivo concreto a la hora de realizar esta obra? Pues sí, aunque por una parte era poner en valor la obra mía, yo prefiero la segunda parte que es la de dar de la mano a todos los que quieran hacer sus proyectos, que los quieran mostrar, que los quieran compartir, que los quieran disfrutar, con todos y todas, pues tomarnos de la mano y trabajar juntos. A mí personalmente me surge una curiosidad, después de ver con todos los amigos y amigas, vamos a llamarle así, con las que has colaborado, porque has contado, como se dice, con un elenco de lujo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido una maravilla porque yo he tenido mucha suerte, lo sé que he tenido mucha suerte, me he rodeado de grandísimas personas, tanto a nivel personal como intelectual, y eso afortunadamente me ha ayudado a ser mejor persona, pero me ha ayudado sobre todo a ser mejor artista, a que las cosas que he hecho tengan un nivel, a que cuando me han tenido que hacer una crítica me lo han hecho afortunadamente, y eso al final se ve reflejado, tanto en el trabajo como en el producto final que es lo que intentamos difundir. Felipe Alcaraz para mí es una persona muy importante, que me ha acompañado desde los inicios y que lo considero un pilar fundamental dentro de mi trabajo. Esma Cohen, Esma es, era una persona maravillosa, que todo lo que te decía era para aprender, todo lo que te decía era para seguir construyendo, y es una pena que se nos haya ido tan pronto. Después Pinilla, Pinilla es mi hermano, Pinilla es como mi hermano, con el que desde su mano empezamos y seguimos trabajando, y sin el que no concibo el mundo de la música, ¿no? La verdad es que he tenido muchísima suerte, soy una privilegiada, lo sé, no vine aquí a caer en sacos rotos, yo vine ya con unos cimientos que afortunadamente me proporcionaron ellos, y eso ha sido mucho más fácil, la verdad es que me han hecho las cosas mucho más fáciles. Tú has trabajado bastante y sigues trabajando en el tema de la memoria histórica, en el descubrimiento de la fosa, en la denuncia pública, se te ha reconocido por el trabajo que ha hecho por parte del Ministerio, y además hiciste una labor importante en la fosa de las trece rosas de Yilena. Las diecisiete. Las diecisiete, perdón, las diecisiete. Las diecisiete de Guillena. Diecisiete, eh, diecisiete rosas de Yilena. Esa experiencia, cuando uno la está haciendo y la termina, ¿cómo se siente? Bueno, yo llegué a una pequeña asociación, que se llamaba Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, de diecinueve mujeres de mi pueblo en Yilena, y que de manera, casi por casualidad, me entra el gusanillo para saber qué era eso de la Memoria Histórica. Yo no sabía qué era la Memoria Histórica, no sabía quién era eso, ni sabía cuáles eran las consecuencias de esa guerra civil y que yo había estudiado en el Instituto, pero vagamente. Cuando entro en contacto con ellos y me explican qué es lo que pasó, quiénes son, qué es lo que tienen en común esa gente que yo conocía del pueblo, pero no sabía qué tenían en común entre ellos, y me cuentan y me dicen que hay una fosa con mujeres que no sabemos dónde y hay que buscarla, pues me pongo en primera fila con ellos y nos ponemos a buscarla. Vamos al vecino pueblo de Yilena, un equipo de arqueólogos y antropólogos, Juan Maguijo, genial, hasta que la encontramos. Tardamos dos años en encontrarla, ¿vale? No fue fácil, no es una tarea fácil. Contamos lo bonito porque es lo que queremos que se transmita, pero es una tarea muy difícil y es muy dolorosa. Estás tratando con personas, estás tratando con personas y con sus hijos allí, hijos que llevan 75 años sin saber dónde está su madre ni qué ha sido de ellos. Es muy duro, pero la recompensa creo que paliaba todo lo que habíamos pasado. Bueno, fuimos unos afortunados en esto de la memoria histórica porque encontramos la fosa, encontramos a las mujeres. El ADN las identificó a la mayoría, a las que no identificó el ADN las identificó el antropólogo. Las devolvimos a Guillena después de 75 años y hoy descansan en un panteón común como quisieron sus hijos y sus familiares. No todos desafortunadamente consiguen ese fin. Nosotros tuvimos esa gran suerte. Yo tengo una tía abuela entre las 17 rosas, me lo encontré en el camino, no lo sabía al principio. Y hoy tenemos ese orgullo de que las tenemos reposando en un panteón común en Guillena como querían sus familiares y podemos ir a llorarle, a rezarle, a hablarle a lo que cada uno le dé la gana, aunque sean llevarle unas flores. La recompensa creo que es tan bonita, es tan justa, que da igual todo lo que hayamos pasado antes. La última pregunta. Y aquí sí nos vamos a meter, como decimos en mi tierra, en un bancario. ¿La nueva ley de la memoria histórica cumple las expectativas del movimiento memorialista? No, no las cumple y de hecho sigue teniendo muchas carencias, igual que tenía la anterior estatal, igual que tenía la anterior andaluza en este caso, que es la que más conozco. La ley sigue sin obligar a las administraciones, y es una de las denuncias que tenemos en las asociaciones de memoria histórica, sigue sin obligar a las administraciones a cumplir los deseos y la justicia que necesitan los familiares y las víctimas y continúan instando a que sea el funcionario de turno, a que sea el concejal de turno o el alcalde de turno, el que según su buena o mala voluntad política, pues permita que se busque o no a tus familiares. Nosotros creemos, defendemos y por supuesto estamos en lo cierto, en que defender la memoria histórica es defender la democracia, los pilares básicos de los derechos humanos universales y como derechos universales se tienen que exigir, no hay que preguntar, no tenemos que arrodillarnos ante algún funcionario para que nos deje buscar en un sitio público a nuestros muertos. Primero no es justo y después no es digno, y después de tanto tiempo, después de todos los que han pasado las víctimas, lo que menos tienen que hacer es ahora suplicar a cualquier ayuntamiento, a cualquier administración, que le permita buscar a sus muertos. Es de vergüenza, es una gran pena, porque ya hemos andado mucho, es verdad que no lo hemos andado todo, pero hemos andado mucho, se han hecho miles de publicaciones, se han hecho documentales, se han hecho conferencias, jornadas, donde historiadores, víctimas, familiares, han contado, nos han narrado, nos han contado ya todo lo que pasó o la mayoría de lo que pasó, ya creo que poca gente puede tener duda de la verdad, de lo que pasó en los pueblos, en la ciudad de nuestro país, ya si una vez más desde el Estado que tenemos la potestad no le damos ese amparo legal que necesitamos las víctimas, pues estaríamos dejando, como te decía, a la voluntad del político de turno de si quiere o no quiere que podamos buscar a nuestros muertos. Los derechos no se negocian, los derechos fundamentales menos. Cuando nos basamos los pilares en los derechos universales de verdad, justicia, reparación, y añadimos la no repetición, para la no repetición tenemos que contarlo, cantarlo y gritarlo. Y para eso la ley nos tiene que permitir ese derecho. Pues muy bien, Lucía, pues como siempre muchas gracias por atender la llamada de Mundo de los Radio y que sigas con ese estupendo y grandioso trabajo que estás realizando. Muchas gracias. Música